Escuchen este dato, 300 conductores fueron pasados durante todo el 2022 ante el Ministerio Público por conducir bajo efectos de licor aquí en la zona sur del país. Una situación que preocupa porque lamentablemente muchos accidentes están ligados a la alta velocidad o también a la situación del alcohol al volante, por lo cual se pide mucha precaución sobre este tema. Vamos a escuchar a Maynor Picado, el director regional de la Policía de Tránsito, refiriéndose a esta situación y datos que dejó el 2022 en cuanto a la conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas. 364 conductores que fueron pasados al Ministerio Público por conducción temeraria, ya la parte penal. Igualmente tuvimos 34 conductores que esos sí fueron con multa fija, sancionados. Se dio un aumento en comparación con el 2021, lamentablemente la gente no prevé o no hace tomar el valor que corresponde al tema del alcohol, ¿verdad? Que es delicado y sobre todo con el tema de consumir el licor y tenerlo al volante. Y ya durante este año se registra el primer fallecido en carreteras de la región Brunca. Se dio ayer en el sector de Tinoco, en el Cantón de Osa. Y también lamentablemente la situación de un menor de solo 7 años que fue parte de un accidente de tránsito que se dio en la ruta 34 en la carretera costanera y que terminó con un traslado urgente vía aérea de este menor hasta el Hospital de Niños en San José. Escuchamos también la referencia sobre este tema. Sobre todo ayer lo vivimos en la ruta 34 en la costanera, mucha cantidad de conductores. Tuvimos un incidente lamentable, un niño de 7 años ya bastante grave, inclusive tuvo que haber sido traslado hasta San José por medio de helicóptero. Después tuvimos un accidente en la ruta 2 donde hubo un lamentamiento fallecido, un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un árbol, ocasionando la muerte en el sitio del conductor. Esto es por el sector de Tinoco, la ruta 2 interamericana. Entonces, como les dije anteriormente, vemos ahí en la misma costanera, en días anteriores un vehículo en curva colisionó con otro por invasión de carril. Entonces, a final de cuentas, en resumen, estos tres incidentes nos generó o nos refleja que el tema de velocidad es el factor predominante con el tema del accidente de tránsito y la mortalidad. Y es que durante el año pasado la cifra de fallecidos estuvo muy superior al 2021 en carreteras de la región brunca del país específico. Los motociclistas encabezaron la estadística de muertes en esta parte del territorio costarricense. No lo igual con la estadística que tenemos de mortalidad. Por ejemplo, este año cerramos con 61 muertos, 27 muertos más que el año pasado. Lamentablemente sí se denota la parte de ese aporte que tuvo los motociclistas, que fueron 25 de esos 61 muertos que tuvimos. Y lo más grave es que esos 25, 19 eran sin licencia. Entonces, ahí es donde hay también un factor de riesgo, que es el tema de conducir sin licencia. Tenemos el alcohol por un lado y el de no tener licencia por otro. Se pide mucha precaución en carretera, se pide el respeto a los lineamientos viales, el respeto a los límites de velocidad para evitar situaciones de riesgo que pueden propiciar accidentes y lamentablemente pueden propiciar una tragedia en carretera. De hecho, como factores de riesgo predominantes el alcohol, el tema de velocidad, porque muchas veces tenemos accidentes por velocidad, no necesariamente de alcohol. Lo que son las imprudencias a la hora de adelantamientos en la ruta, básicamente son como las predominantes que tenemos. A final de cuentas puede ser que tengamos un conductor que no tenga licencia, que es un factor de riesgo, pero muchos conductores que no tienen licencia manejan mejor que un conductor que tenga licencia. Con esto no quiere decir que se debe el permiso, sino que igualmente tenemos un factor de riesgo. Pero sí tenemos la situación de que los factores así como predominantes, alcohol, velocidad y adelantamientos indebidos. Ese es el llamado de las autoridades de tránsito. Mucha precaución para evitar accidentes y que las cifras de muerte sean muy por debajo. Ojalá a lo que se registró durante 2022. Ya tenemos uno en 17 días de este 2023. Un reporte de Alan Cascante en cámaras y un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur Noticias. Retornamos al set principal.